Hola a todos, soy DomPJC y esto es un recopilatorio de las voces de Kratos y compañía en nueve idiomas diferentes y subtitulado en castellano. Cada idioma pues dura casi un minuto y ya está, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Hay que tratarla de forma especial. Sé que eres un dios, no de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe tu verdadera naturaleza, ni la suya. Si no le cuentas su naturaleza le causarás más daño, quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. ¡Eres el siguiente! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! Me llaman Mimir, el hombre más listo que existe. Primero deben cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Esa hacha que tienes, hay que tratarla con cuidado. Yo sé que eres un dios, no de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza, ni la suya. Si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor. Lo lastimarás y quizá lo pierdas para siempre. ¡Tú sigues! ¡Te arrancaré la cabeza! Matar a un dios tiene consecuencias. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. ¡Abre la puerta! ¡Ajúda-nos! Chamo-me Mimir, o más inteligente de los hombres. Primero, tienen de me cortar la cabeza. Entonces, ¿qué? Este machado que tienes ahí, trata de él especialmente bien. Yo sé que eres un dios. No de este reino, mas no puedes esconder. Él no sabe, pues no, sobre la tuya verdadera naturaleza, o a de él. Quanto más demoras, más danos causarás. Él va a te culpar y podrás perdé-lo para siempre. ¡És el próximo! ¡Arranco de la cabeza! ¡Há consecuencias por matar un dios! ¿Por qué? ¿Cómo sabe de eso? ¿Cómo sabe de eso? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. ¿Mas apenas cuando temprado con esto? ¡Lad Ship 15! Pelo autocontrolo de aquel que la empuña. ¡Abre la puerta! ¡Precisemos de tu ayuda! Me llamo Mimir, el más sabido. Primero, deberás me cortar la cabeza. ¿Mas qué? Quell'ascia que hay. Devi trattarla in modo speciale. Lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di doppio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura. O della sua. Più aspetterai e peggio sarà. Non te lo perdonerai e rischi di perderlo per sempre. ¡Tocca a te! Ti stacco la testa! Ci sono conseguenze se uccidi un dio. ¿Por qué? ¿Cómo fai a saperlo? ¿Cómo fai a saperlo? El poder de esta arma, de cualquier arma, proviene de aquí. Solo se es temperado de esto. Dalla disciplina. Dalla autocontrola de quien la impone. ¿Cómo fai a saperlo? ¿Cómo fai a saperlo? ¿Qué t'as là? Tu dois la manier avec grâce. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume et je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature. Ou la sienne. Plus tu tarderas, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourras le perdre à ton jamais. C'est ton tour ! Je vais t'arracher la tête ! Tu es un dieu et lourd de conséquences. Pourquoi ? Comment tu le sais ? Comment tu le sais ? La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui l'a mani. Obre cette porte ! On a besoin de toi ! Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Äh, was ? Die Axt, die du da hast, du musst sie gut behandeln. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder ? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Jetzt du ! Ich reiße den Kopf ab ! Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten ! Warum ? Woher weißt du das ? Woher weißt du das ? Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch die Disziplin, die selbst beherset von dem, der sie trägt. Öffne die Tür ! Du musst uns helfen ! Das ist mein Name, Mimir. Bien, yo es un hombre de gente. Para empezar, me voy a romper la cabeza. ¿Qué? Este es tu tupor. Con él hay un humilde. Yo veo que eres un hombre. No es de este mundo, pero ya es. ¿A él no sabe? ¿No sabe quién eres? ¿Y quién él mismo? ¿Qué más tarde te dirás, más tarde te dirás, más tarde te dirás y nunca te molestas. ¡Tú, tío, tío! ¡Tú, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Ubíjstva de Dios nos lleva a los resultados! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El poder de cualquier arma de cualquier arma se trata de aquí. Pero lo que está haciendo es la control de la disciplina de los que el amado. ¡Apulso! ¡Nos necesitamos ayuda! ¡Suscríbete! 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 They call me... Mamiya! The smartest man alive. First, you need to cut off my head. Wait, what? That axe you got. You gotta handle her special. I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? The longer you wait, the more damage you do. He will resent you and you may lose him forever. You're next! I'll rip your head off! There are consequences to killing a god. Why? How do you know? How do you know? The power of this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this, by the discipline, the self-control of the one who wields it. Over the door! We need your help!